en esta ocasión me gustaría hablarte del uso de antibióticos tópicos en heridas en general en heridas que hemos suturado en heridas que estamos curando por segunda intención y la tendencia de la evidencia es a restringir cada vez más su uso sobre todo por varios motivos el primero de ellos obviamente es el hecho de que se pueden generar resistencias y esto es un gran problema que luego nos puede perjudicar a la hora de conseguir cerrar nuestras lesiones y en general otro punto también es que se duda en cierta parte de su eficacia por tanto se están dejando de utilizar bastante sí que es cierto que en algunos casos quizás tengan su utilidad pero lo que tenemos que tener en mente a raíz de esto es que su uso se está limitando a casos súper súper específicos por ejemplo si tenemos una infección muy localizada y si lo vamos a poder utilizar durante periodos cortos es decir si tenemos una infección localizada en la zona que no somos capaces de controlar pues quizás pueda ser una idea interesante el uso de antibióticos tópicos durante un periodo de tiempo cortito ahora bien en muchos otros casos va a haber que plantearse el uso de antibióterapia oral vamos a valorar cada caso pero tener en cuenta que eso de le he hecho por ejemplo mupirocina el típico bastroban así porque sí no es nada 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 recomendable porque muchas veces no lo hacemos de forma adecuada o en el momento adecuado o durante el tiempo adecuado así que se está limitando su uso como digo y otra cosa que hay que tener en cuenta que muchas veces no la tenemos es el hecho de que puede afectar bastante ya no sólo el principio activo en plan vale tengo una herida que está infectada le voy a poner un tratamiento antibiótico tópico me parece bien pero no tenemos en cuenta el vehículo en el que va ese principio activo de esto ya he hablado en otras ocasiones te invito a que revises las publicaciones que he hecho porque es bastante interesante por ejemplo antibióticos que vienen en pomada la pomada generalmente es una base de basilina por ejemplo que es muy oclusiva por tanto aumenta mucho la humedad sin embargo hay otros antibióticos que es todo lo contrario de tal manera que nos secan mucho la herida si nosotros no tenemos en cuenta esto de cara a utilizar este tipo de tratamientos puede que sí que el principio activo sea en plan vale tengo infección le voy a echar antibiótico y la liemos ya no sólo por esa elección sino porque no hemos elegido bien un vehículo adecuado y empeoramos los resultados así que también para que lo tengas en cuenta y te invito a reflexionar sobre ello en conclusión antibióticos tópicos cada vez menos cada vez se utilizan menos si se utilizan en casos muy puntuales que la infección la tengamos muy bien muy bien localizada y por tiempos y periodos cortos si fuera una infección más sistémica más generalizada pues tendremos que irnos a tratamientos antibióticos y antibióticos orales segundo punto ten en cuenta también el vehículo en el que va ese antibiótico tópico o esa o eso que estés echando vale siempre ten en cuenta no sólo el principio activo sino también el vehículo si esa herida va a requerir más humedad pues tendremos que elegir vehículos más grasos si esa herida requiere más sequedad vamos a necesitar vehículos que proporcionen más sequedad por ejemplo el extremo sería los polvos así que nada más espero haberte ayudado si te ha gustado te invito a que me sigas y que me dejes también dudas y cositas en las que te pueda echar un cable nos vemos muy pronto hasta la próxima